Matiz Cultural, Noticias El ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, inauguró la comparsa conmemorativa que se celebró el sábado 25 de marzo en el marco del mes del teatro. El titular de la cartera expresó su beneplácito por la celebración a esta rama del arte. Este año aprovechamos que la celebración del Día Internacional de Teatro es el 27 de marzo para apoyar decididamente, no solo verbalmente, sino con cierto tipo de apoyos económicos, este tipo de actividades. Creemos que el teatro es una actividad importante, la celebración es mundial, es internacional, es cada 27 de marzo, es una actividad del Instituto Internacional de Teatro auspiciado por la UNESCO. La comparsa recorrió el Paseo de la Sexta rumbo al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En este complejo cultural, el artista José Mario Macella leyó una proclama de Manuel José Arce, del diario de un escribiente. Las actividades del mes del teatro son organizadas por el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad Popular, el Puente Centroamericano del Teatro, la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Escuela Superior de Arte, el Teatro de Arte Universitario y el Instituto DEMUS. Y continuarán hasta el 29 de marzo.